Están buscando desestabilizar a nuestro país y lo están haciendo con un solo fin, buscar incidir en las elecciones de este 2 de junio, para beneficio de la oposición y para beneficio de su candidata, la candidata del PRI, Xochitl Galvez. Alberto Capella, miembro del equipo de Xochitl Galvez, que está siendo acusado de desestabilizar Quintana Roo para influir en la elección. A Capella se le atribuye la difusión de videos falsos a través incluso de redes sociales, lo están pasando por todas las redes sociales, por mensajería, por WhatsApp y todo esto, donde un supuesto grupo de choque anunciaba su llegada a Cozumel, Chetumal y también a la Ciudad de México. A esto, amigas y amigos, le añadimos que en la Ciudad de México también, hace poquito salieron videos falsos, editados, en donde ni siquiera pasa absolutamente nada, pero la descripción de ese video dicen que la Guardia Nacional se vistió de civil para lanzar huevazos a Xochitl Galvez, algo que fue totalmente falso. Buscan crear un escenario que no existe, en este caso un escenario de violencia, un escenario de inestabilidad política, de ingobernabilidad y todo porque no tienen las preferencias, porque no tienen el apoyo popular, ni mucho menos van a tener los votos el próximo 2 de junio. Hablemos primero de Alberto Capella. Bueno, este personaje, exsecretario de seguridad en Quintana Roo y que fue bastante cuestionable en su momento, actual jefe de seguridad de Xochitl Galvez y que por supuesto a este señor le han señalado de unas cosas bastante terribles, emprende una operación para desestabilizar Cozumel, Solidaridad y Chetumal, principalmente allá en Quintana Roo. Este señor que tiene todos los contactos con delincuentes, al parecer, se le atribuye la difusión de un falso video el pasado domingo a través de redes sociales y de mensajería donde un supuesto grupo de choque anunciaba su llegada a estos lugares, además de también a Cozumel, a Chetumal y a la Ciudad de México. También el asesor de seguridad de Lili Campos, presidenta municipal de allá del municipio de Solidaridad, estaría a cargo de una operación mediática para desestabilizar la gestión de la actual presidenta municipal de Cozumel, que es morenista, Juanita Alonso, y retomar esa municipalidad, municipalidad, perdón, bastión de los priistas desde hace muchos años y que ya la perdieron. La idea está bien fácil y según lo dicen acá en protesta, en proceso, sería desestabilizar y crear incertidumbre en la región, así como influir en el actual proceso electoral federal. Se le atribuye estar detrás de la guerra sucia que emprende la coalición Fuerza y Corazón por México contra los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Alberto Capella se desempeñó como secretario de seguridad en Quintana Roo durante la gestión del expriista y actual miembro del PRD, Carlos Joaquín González, apúntese ese nombre, y es señalado como el principal responsable de la ola de violencia que desde entonces aqueja la identidad. Es el Genaro García Luna de Quintana Roo. Literalmente, amigas y amigos, ese es el Genaro García Luna de Quintana Roo. Ese, casualmente, es el jefe de seguridad de Xochitl Galvez. Ahora, ojo, quiero que leamos lo que dicen por acá. Alberto Capella lo escribe sobre la supuesta ingobernabilidad en Tijuana. Esto lo escribió él, y lo cito, señoras y señores. En Tijuana prevalece la sombra del crimen organizado. Esta ciudad, que debería de ser el punto de partida para el arraigo a la identidad nacional, se ve eclipsada por la influencia y la violencia de las organizaciones delictivas. Durante el periodo comprendido en 2004-2010, la ciudad experimentó una escalada significativa, generando preocupación en la sociedad local. Casualmente, en gobiernos del PAN, ¿verdad? Pero bueno, eso no lo escribe aquí. En respuesta a esta situación, los tijuaneses expresaron su enérgico rechazo mediante diversas manchas que buscaban abordar el problema de la inseguridad a la región. Es decir, está haciendo un llamado para que esto se vuelva a hacer. Marcha, señoras y señores. Ahora, en Ciudad de México, hace unos días hablamos aquí entre ustedes y yo que creo que esto lo hablamos el domingo o el lunes. No recuerdo muy bien qué día. El chiste es que las víctimas, los familiares directos de las víctimas de la línea 12 se presentaron ante la fiscalía para hacer una denuncia en contra de la coalición Fuerza y Corazón por México. ¿Por qué en contra de ellos y por qué no en contra de Morena? Bueno, los familiares, ojo, directos de las víctimas, los principales dañados, hicieron una denuncia en contra de ellos porque están hartos de que a tantos años, desde el día uno, recordará usted ese video en donde están los panistas con cero empatía con una de las personas que lamentablemente perdió a su nieta. Y están, vamos a denunciar a Claudia, córrele, vamos, vamos. Y la señora, a mí me vale Mauser, Claudia, ¿dónde está mi nieta? Y ellos, por eso vamos a denunciar a Claudia, vamos a denunciar a Morena, fueron los de Morena. Ay, Dios mío. Como aves de rapiña, luego se preguntan por qué no votan por ellos. Bueno, pues la gente ya harta de todo esto, dijeron, a ver, hemos sido apoyados desde el día uno. Desde el día uno nos han apoyado, han estado con nosotros. Los que no han estado con nosotros y lucran con nuestra tragedia son esos. Por eso queremos denunciarlos porque no queremos que en estas elecciones se abre de nuestras familias. ¿Qué hicieron los panistas? ¿Entendieron? No, hombre, si esa gente no entiende de razones. Y este payasito que vemos con el circulito por acá, uno de los tantos influencers del pan, fue y se presentó a la línea 12 con un ataúd y otro grupo de unas cuantas personas. Unas 10 personas, no sabemos más o menos cuántas fueron, pero hasta la gente les estaba expresando su rechazo. Porque en primera quisieron irse como ciudadanos, pero de ciudadanos tienen poco. Y ahí uno de los tantos apoyadores de la campaña de Xochitl participó en esta protesta. Que no está mal que tenga él una militancia. Yo no estoy diciendo que porque él tenga una militancia no puede estar a favor o en contra de algo o de una lucha o que reclame una tragedia. Aquí lo importante es que la familia te está pidiendo a ti, PRI, PAN, PRD, exclusivamente, dejen de lucrar con nuestra tragedia. Lo mínimo que deberías de hacer es respetarlos. Mínimo respetarlos. Mire, eso ocurrió. El día de hoy se cumplen tres años del desplome de la línea 12 del metro. Son como seis personas, eh. Son como seis personas nada más. Digo, aquel día cuando ocurrió eso, también llevaron un buen de coronas. ¿Sabe qué hicieron con esas coronas? Las dejaron ahí, dejaron un cochinero. Pero terrible, dejaron todo por ahí regado. Qué falta de respeto. Bueno, la persona esa que estamos viendo, yo no sabía su nombre. Ya lo había visto varias veces en algunos videos, pero no sabía su nombre. Se llama Edson Andrade. Liberal en lo conservador, económico, en lo social. La típica frase de alguien que dice ni de derecha ni de izquierda, ciudadano, güey. Eres de derecha, amigo. Deja de ser tibio. Deja de ser tibio. Dice por acá, también, Santiago Tawada sacó raja de este tema. Perdieron la vida y no queremos ni una víctima más en el transporte público de esta ciudad. Tawada, Tawada, Tawada. Tawada, Tawada. Porque vivos los queremos. Tawada, 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 Tawada. Tawada, Tawada. Bueno, no solamente Clara Brugada, sino también gente que forma parte de las víctimas, porque los familiares también son víctimas. Han dicho si hubo justicia. Si hay gente detrás de las rejas. No te lo dice Latinus. Obviamente no te lo va a decir Latinus. No les conviene decirlo. Les conviene hablar pestes de este tema. Todos han sido atendidos, señoras y señores. Y por eso pusieron esa denuncia en contra de esos partidos. Y justo cuando fueron a poner esa denuncia, ellos mismos admitieron que fueron atendidos desde el día uno. Ahora, Martí Batres también dio declaraciones al respecto de este tema. Vamos a escucharlo. Quiero también aquí señalar que toda esta tarea la ha llevado a cabo, la ha conducido el gobierno de la Ciudad de México. Hay quienes no ayudaron en nada, en absolutamente nada, ni de manera material, ni de ninguna otra, pero buscaron lucrar con el dolor de la gente. Yo les diría, ya basta, ya basta de querer lucrar con el dolor de las personas. Quiero también aquí señalar que toda esta tarea la ha llevado a cabo, la ha conducido el gobierno de la Ciudad de México. Hay quienes no ayudaron en nada, en absolutamente nada, ni de manera material, ni de ninguna otra. Ahí están los que mucho ayudan, los que no estorban, por favor. Bueno, amigos, opinión es importante, yo la leo en los comentarios. Muchísimas gracias a todos los que atendieron este video. Compártalo, por favor, para que lleguemos a muchísima más gente.